¿Eres un loco del FIFA Ultimate Team? ¿Quieres participar en la primera competición de FUT de la LVP? Pues toma nota, graba un vídeo explicándonos tu pasión por el FUT y envía el link y tus datos personales a FUT.LVP.es La competición se jugará en las oficinas de la LVP y se emitirá en directo semanalmente y tú puedes ser el protagonista. FUT.LVP.es